Vamos a jugar a línea de tiempo, hay que ordenar 5 episodios históricos que todo el mundo recuerda, ustedes en casa también tienen que... ¿Qué pasó primero? ¿Esto pasó primero? Por 4.000 pesos en 40 segundos. A ver qué es. Acá está, el primero. En algún momento de la vida saltaba de un noveno piso nuestro querido amigo Charlie García, ¿verdad? Charlie García, ¿cómo olvidarlo? Segundo episodio. El estreno de la película de Laura. Laura, peliculón. Peliculón protagonizada por Ricardo Garín. El Aura no está. Estreno del disco Alta Suciedad. Ese no, Laura. El Aura, no Laura. Sí, el estreno de Alta Suciedad del disco de Andrés Calamaro. Andrés, por acá. Otro episodio. Este fue un momento tremendo, de acuerdo, patente. La última nevada en Buenos Aires, que decían no puede pasar, no puede pasar, pasó, nevó en Buenos Aires. También decían no puede pasar una pandemia y acá estábamos. Y acá estábamos, sí. Descenso de río. Más grande sigue siendo River Plate, el campeón favorito. A algunos todavía les duele, a algunos todavía les duele un cabalón porque tenemos acá. Bueno, chicos, Ángel, Mika, van a tener... Pará, ¿tenés idea de algo? Eh, no. Me gusta la sinceridad sobre todo, está bien. 40 segundos para ordenar cronológicamente. ¿Qué pasó primero o qué pasó al final? A ver, tiempo. Dale, arranquen. No tengo idea, así que andá corrigiéndome si querés. Mika se la juega y empieza con Charly García saltando del noveno piso. Yo creo que... ¿Esta la viste? No. Yo tampoco. ¿No la viste? ¿No la vieron? No. Ah, pero esta misma noche. Esto, vos, fútbol. ¿Esto? Sería fútbol, pero... Pero no hace mucho. No. Y la nevada para mí tampoco hace mucho. ¿O no? 19 segundos. 18. ¿Vos estrenó el disco Alta Sociedad? Es viejo. Alta Sociedad... Basura de la Alta Sociedad... Para mí... No se puede confiar en nadie más. ¿Vos qué decís? 4, 3, 1, 2, 1... Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Me hacen quedar al día de mi cumpleaños, chicos. Escuchame, Ángel, no estudiaste nada. No, nada. ¿No te acordás? ¿Cuántos años tenés? 28. Ay, es muy joven. Pero algunos de estos episodios tenés que tener algún recuerdo. De algunos de estos episodios. De la nevada histórica que eras chico. ¿No te acordás? ¿No te acordás? No voy a decir más nada. ¿Cuántos errores tiene el equipo verde? Este puño tucumano, señor, de verdad, es bien decirles que... El puño tucumano, por favor. La cantidad de errores que tienen... Toda. ¿Cuánto pensás? Dos. ¿Y? Dos errores. ¿Cuánto pensás? No, hay todos. La cantidad de errores es la siguiente. Tres errores. Tres errores. Ay, dos bien. Van a tener 20 segundos para corregir. Y no... Este para acá. Para, en un segundo, todavía no. 20 segundos tiempo. Pará, entonces, evidentemente esto fue viejo. No, tanto... Bueno, dale, dale, vamos ahí. Esto, ¿no recordás el fútbol? No, no, ahí para mí la cagamos. ¿Vos no recordás el... No. No, de nada. Seis, cinco, cuatro. ¿Momento de cambiar o no? No, bueno. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Pará, decime si la ordenamos. A ver si la pipía la empeoraron o no. ¿La empeoraron o no? ¿Vos querés saber simplemente si la empeoraron o no? No, ¿cuántas cosas bien tenemos? No te pongas nerviosa que tu cumpleaños te va a dar algo. Vamos a ordenar, vamos a ordenar. Dale. El primer episodio de todos los que tenemos acá en el año 1997, Andrés Calamaro editaba el disco Alta Suciedad. Exactamente, segundo disco más vendido en la historia del rock nacional argentino. Primero de Cito Paez. Claro, un discazo, chicos. El segundo episodio fue... Charlie García en el año 2000 saltaba de un noveno piso. Hice un tema también con esto, temazo que no me acuerdo el nombre ahora, pues... En un hotel de Mendoza ocurría. El tercer episodio, el estreno de la película El Aura, protagonizada por Ricardo Darín. En el año 2005. 2005, peliculón. En el año 2007, chicos, ocurría... 2007, ahí se acuerdan algunos porque acá tenemos muchos veteranos. 2007, un 9 de julio de 2007, nevaba en Buenos Aires, chicos. ¿No te acordás, Mica? ¿Qué estabas haciendo el 9 de julio de 2007? Pero está bien, puede nevar en otro lado. ¿Dónde estabas? ¿Acá o en Mar del Plata? ¿En 2007? Sí. Estaba acá. En tu casa nevó, mi amor. En el año 2011, querido Seba, querido... Acá es un... Es un... Es un canal muy gallina, chicos. Descendía River Play. Y este es el orden correcto. ¿Cuántas hicieron bien? No, dos, dos. La última, River, y la tercera. Dos respuestas correctas. Dos respuestas correctas, dos cuadritos colocados bien. Bueno, no está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Para lo que sabíamos, está perfecto. Suman mil pesos que necesita Ángel porque arrancó perdiendo. Vicky y la chica de fuego que se... Venga. Soy perra, soy cara, soy animal. Mirala, ella que estrenó video. ¡Estrenó video el fin de semana! ¡Uy! Está disponible en YouTube y en Spotify como la chica de fuego. Mi nuevo tema, Me Quema. Así que denle play. Está buenísimo el video, lo viste vos. Te lo dice como obligándote casi. Sí, absolutamente. Vamos a ver los episodios históricos. Ángeles, ¿cómo venimos con la memoria? ¿Bien? Más o menos. ¿Cuántos años tenés? 26. 26. Son jóvenes hoy los chicos. No puedo creer que exista gente de 26 años, me indica. Muy mayor. A ver, ¿qué episodios van a tener que ordenar, chicos? Primer episodio, el estreno de la peli Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes, peliculón, con Luis Loque. Segundo episodio. Uy, mirá. Obama, primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Llegaba al poder Barack Obama. Tercer episodio. Atentado de las Torres Gemelas. Estos son episodios históricos que todo el mundo recuerda. Ahora hay que ordenarlos. Claro, todos los dos se acuerdan de qué estaba haciendo en este momento en la vida. Eso no lo podemos salir de ahí. A ver. Nacimiento de Tini Stoessel. Yo quería decir a Tini de esa foto. Bomba, Tini. Bomba total. Y el primer recital de Oasis en la Argentina. Tienen que ordenar cronológicamente, como corresponde, esta línea de tiempo. 40 segundos. Vamos. Ay, Dios. No pierdo ni un segundo desplazándose. Primer recital de Oasis en la Argentina. Esto tiene que haber sido hace bastante. Y esto es 2000, 2001, por ahí. Sí. No sé si primero. Para mí que es el primero. Sí, capaz que este, después ese. Este más está sonando de Oasis. Yo creo que... 22 segundos. Ese tiene más. Tini fue hace como 20 años, sí. Así antes. Tini... No, acá. Tini es de los... Sí, ahí, ahí. Exactamente. Quiero 13 segundos. ¿Cuántos años tiene Tini? Y este último, no tengo idea. Y esto así. Bueno, probamos con esto. Prueban así. Tienen todavía 6 segundos más. ¿Están seguras? Sí. Sí, vemos qué pasa con la corrección. A ver, a ver, a ver, a ver tú, cuquerido. ¿Cuántos errores cometieron las chicas en este orden? Como que todo el mundo le tiene mucha fe al repechaje. A los 20 segundos le meten mucha actitud. La cantidad de errores que tienen en esta primera acomodada de hechos históricos. Ay, ese pulido tucumano, por Dios. Cero para mí. Cuatro errores. Cuatro errores. Ay, solo una correcta. Chicas, un desastre, por no decir una calamidad. ¿Quieren usar los 20 segundos? Sí. Por favor. 20 segundos. Tiempo, dale. Ay, qué miedo. 20 segundos. Parece mucho, pero no es tanto. Ok, van a mover el atentado a las Torres Gemelas. Sí. Duden con Obama. No demoren tanto. Ay, no, no. Ay, cuánta duda. Ay, no lo sé. Yo creo que esta capaz que es antes. Esta no, tengo idea. O decís que Tini nació antes de que venga Oasis a la Argentina. Cinco. Cinco segundos. Provemos con esa. Tres. Lista. Dos. Chao, chao. Uno. Tiempo. Y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Podrías haber ayudado. Algunas son de tu, digamos, de tu línea. Sí, pero eso siento que es peor. Porque es como que, ay, no sé. A ver, vamos a ordenarlo como corresponde. Permiso, Ángeles. Gracias. En primer lugar, en el año 1997, llegaba a este mundo Violeta. Tini Estuesa. Claro que sí. Bien. Primer acierto, entonces. Nace Tini Estuesa. En el año 1998, al año siguiente, se llevaba a cabo el primer recital de Oasis en la Argentina. Correcto. Claro que sí. Muy bien la cosa. Atención. En el año 2001, todos recuerdan, todo el mundo sabe qué era lo que estaba haciendo en ese momento. Te lo decían y decías, es impactante lo que estaba pasando. No puede ser y sí pasó el atentado a las Torres Gemelas. Perfecto. Tercer episodio. Sí, sabía que había pasado antes que Obama, pero... Sabía que había pasado algo, así vos. Algo había pasado. No había pasado, obviamente. No era Obama el presidente de Estados Unidos en ese momento. No, claro, no. Eso lo sé. En el año... Y bueno, si lo sabías que pasó... Pero lo había puesto así, me voy a corrigir a eso, ¿verdad? No se empiece a pelear a ser fiel. En el año 2005 se estrenaba, llegaba a los cines la película Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes por acá, y lo último. Y en el año 2009, Barack Obama llegaba a los cines. Ella llegaba a ser presidente de los Estados Unidos. El primer presidente afroamericano. El primer presidente afroamericano y el presidente número 44 de Estados Unidos. Mira. ¿Cuántas respuestas correctas, Tupú? Dos respuestas correctas. Esperaba más, mil pesitos. Mil pesitos, mil pesitos. Viene, viene, viene. Pero ella arrancó ganando, viene tranquila. El que tiene que esforzarse es el otro. No.